ca pero yo he visto que trae allí en la puerta Pero yo he visto que trae ahí un pictograma de línea Pero al lado de la puerta esta seen Pero a ver si le hayείtenalo aunque ya lo tengamos pegado cuando está pegado ahí no te dicen nada no, apagate no te dicen nada